En Veridas nos dedicamos a la biometría. Quizá es por eso que nos vuelven locos los selfies. Todo lo hacemos en modo selfie. Así, por ejemplo, es como nos recibe Adriana. Así es como nuestro equipo crea una tecnología capaz de identificar y verificar documentos. Así tomamos café. Así le enseñamos a una máquina a identificar caras. Así jugamos al billar. Así es como aprendemos de la experiencia de Dash Nano en High Security. Por cierto, Dash Nano. Así desarrollamos la identificación por voz. Todo lo hacemos desde Pamplona. En Veridas nos gusta ser parte de BBVA. Porque gracias a eso también podemos abrir una cuenta corriente. Así.